Y bueno, como les dije, tengo en línea a un invitado muy especial para este día sábado que él pues trabaja para el Museo de Historia de Demial Mamater de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos allá en Lima y además es descubridor de distintas especies, principalmente de aves y también una de reptil, de serpiente. Se trata de Pedro Joaquín, quien se está comunicando con nosotros ha accedido muy bondadosamente a formar parte de este programa y nos va a hablar sobre esa rama del conocimiento conocida como la criptozoología. Creo que muchos de ustedes han escuchado seguramente sobre lo que es la zoología, ¿no? Así a grandes rasgos el estudio de los animales. Bueno, cripto es una partícula del griego que significa oculto, ¿no? Entonces serían animales ocultos, pero esto tampoco nos lleva muy allá. Básicamente se trata de la búsqueda, del estudio, del descubrimiento y de la incorporación posterior en la literatura científica de aquellas especies animales, y cuando digo animales me refiero a aves, insectos, mamíferos, reptiles, anfibios, peces, todo lo que se pueda clasificar como animal de los cuales en algunos casos hay incluso fotografías. Otros viven en las leyendas y de otros están los testimonios que son muy importantes de personas de todas las condiciones que afirman haberlos visto en una u otra ocasión cuando no incluso han sufrido algún ataque físico o algo así en el caso de algunos de estos animales que llegan a ser, digamos, un tanto peligrosos incluso. Y bueno, aquí tenemos justamente, como les digo, a Pedro Joaquín. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Misterios al Atardecer. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por este privilegio de participar en tu programa. Estoy a la expectativa para ver qué preguntas tienes. Así es, don Pedro, yo ya he explicado de una manera muy sucinta, muy breve, lo que sería la criptozoología, pero quizá usted pueda ahondarnos más en este campo en el cual usted se ha especializado y ha realizado tantas contribuciones. Bueno, encantado, muchas gracias. Como han oído, amados amigos, cripto significa escondido o enigmático, también algo que no se sabe muy bien qué cosa es. Algún ser desconocido no bien comprobado qué cosa es. Ahora, esta criptozoología ha llegado a ser reconocido como una de las ciencias científicas solamente en los últimos, quizás, 50 años, porque antes era rechazado por otros científicos porque decían que ustedes no tienen pruebas, solamente investigan leyendas. Pero tomara más formalidad cuando se formó la Sociedad Internacional de Criptozoología en los Estados Unidos. Interesante que un peruano fue uno del equipo de fundadores, el señor Ricardo Greenwell, natural de Inglaterra, bueno, nació en el Perú, pero sus padres eran de Inglaterra, y él cuando fue a los Estados Unidos a estudiar y trabajar, y ahí, como él tenía mucho interés en la criptozoología, llegó a conocer varios criptozoologos serios en los que hay en los Estados Unidos, y junto con ellos decidieron formar, pues, una sociedad científica seria, que pondría los lineamientos para la investigación seria y comprobación científica de lo que se está investigando. Entonces, eso ya lo dio más aceptación en el campo de los científicos, ¿no? Y, entonces, como él era peruano, y se enteró, no sé cómo, que yo también estaba interesado en este campo y estaba hallando unas cosas muy interesantes, se contactó conmigo y me contó lo que estaban haciendo, y me envió algunos boletines, y me animó a escribir algunas, escribir algunas cosas que yo estaba encontrando según mi investigación de campo, y así empecé a entrar en este campo. Interesante, señor Hawking, y cuénteme, bueno, a mí ya, este, por vía interna, por vía de correo y también de llamada, me ha comentado sobre que, por ejemplo, esto de los animales desconocidos no está tan lejos de nosotros, sobre todo los que vivimos en la Amazonía peruana, porque, por ejemplo, me estaba comentando de las informaciones que tiene de que aquí, en la región Madre de Dios, existen dos animales, por lo menos dos, no catalogados por la ciencia, de gran tamaño, de los cuales usted tiene testimonios, pistas, y en algún caso hasta alguna fotografía. ¿Podría comentarnos cuáles son estos criptoanimales, estos críptidos que habitarían en las selvas de aquí de Madre de Dios? Sí, es muy interesante, Fernando. Uno es un, tengo un solo reporte de un, lo que parece ser un perezoso gigante, según lo describen algunos, que antes se conocía solamente en registros fósiles, esqueletos, estos inmensos animales, que vegetarianos, que andan sobre la tierra, no suben los árboles como otros perezosos porque son muy pesados, y después empezaron a salir a ser reportados de que hay lo que parece ser un perezoso gigante que vive en la Amazonía brasileña, y que varias tribus lo conocen como, lo llaman Mapinguari, y yo me sorprendí con un amigo investigador de la fauna, que trabajaba con el Ministerio de Agricultura, investigando por Madre de Dios, habló con, me contó, que él habló con una familia, una pareja de lugareños, que cuando vivían en norte, en sur de Madre de Dios, suroeste, cerca de la frontera con Brasil, una zona muy primitiva, poco desarrollado, un día le sorprendió, pues, uno de esos animales que salió del bosque a su chacra, y se asustaron, veía ese tremendo animal peludo que andaba sobre el suelo, y la esposa gritó de miedo, y vino escorriendo el esposo con su escopeta, y dio uno o dos disparos al aire, asustó al animal que dio la vuelta y regresó al bosque, y según la descripción que he recibido, debe ser perezoso gigante, y había entrado al territorio peruano desde Brasil. Entonces, el otro animal que tengo referencias para Madre de Dios, es un venado pequeño, tamaño un perro, que ha sido fotografiado por científicos, estudiantes de los mamíferos, con estado haciendo un censo de qué animales sabían por el río los amigos, y en sus cámaras captaron la foto de este venado de patas delgadas, bajito, y para comprobar qué tamaño era, después tomaron fotos con la misma cámara que fotografía el venadito, fotografiaron uno de los investigadores parado en el lugar exacto donde había estado fotografiado el venadito, se ve las hojas igual, las mismas hojas que con los que está alrededor del venado, y se ve que el venado llegaría solamente hasta su rodilla, parado. Claro, como usted dice, era del tamaño de un perro doméstico. La selva es de Madre de Dios. Eso en cuanto aquí, que es una de las regiones donde la selva es más profunda, por así decirlo, pero también me comentaba que en otros lugares aquí de la Amazonía peruana, hay otros seres, otros animales, si se quiere, aún más enigmáticos, aunque también más conocidos, porque creo que muchos hemos escuchado hablar de boas gigantescas de tierra, e incluso se ha hablado de otro tipo de reptiles que se supone que hace buen tiempo y deberían estar extinguidos de acuerdo a lo que se sabe por la ciencia, pero usted ha tenido también información de la persistencia, tanto de por ahí algún reptil antediluviano, algún reptil antiguo que ya contara, como también de la existencia de estas boas enormes. Sí, sí, hay reportes. Hay muchos de los expertos que he consultado, expertos en reptiles, en boas, creen que no crecen más grande que quizás 10 metros o 15 metros máximo, pero tengo varios reportes de confianza creíbles porque la persona que me lo contó me convencía que estaba diciendo la verdad y también cuando otros que no les se conocen entre ellos. Una cosa que tengo cuidado es cuando recojo reportes, no solo les pregunto cuidadosamente cómo era, cuáles fueron las circunstancias y la descripción del animal con que se encontraron, sino también todo lo que puede recoger como un detective casi, ¿no? Así es. Y tengo mis archivos, todos esos datos, esos reportes, pero cuando hago o recojo reportes de más de una persona de confianza que tiene la misma experiencia, describe el mismo tipo de animal y no se conoce entre ellos para ponerse de acuerdo, para inventar un cuento, para impresionarme, ya empiezo a creer que hay algo ahí. Claro, así es. Esto en cuanto a las boas, usted me decía que así como a la anaconda se le conoce como la yakumama, porque tiene cierta costumbre, cierta afición de entrar a las aguas de los ríos y por ahí esperar a sus presas, digamos que habría su contraparte terrestre, ¿no? Que sería una inmensa boa que se le llamaría la sachamama, si no me equivoco. Sachamama. La sachamama. ¿Cómo son estos reportes? Exacto. ¿Cómo son estos reportes que usted tiene de esta variante, de este ofidio que estaría pululando por la selva, y de tamaño descomunal, además? Bueno, la primera vez que yo escuchaba pensé que debe ser una yakumama, una anaconda, que se ha escondido en el bosque, pero los reportes que empecé a recoger eran en lugares lejos de alguna cocha o río. Y de casualidad, personas entrando a Selva Virgen en una expedición, generalmente grupos marchando, llevando cargas en expediciones de rastrear ciertas cordilleras en cierta parte de la selva buscando evidencia de, tal vez, petróleo o algo así, ¿no? O sea, lo que a veces pasaba es que paraban para descansar, el grupo descansar al lado de un menso tronco caído que, poniendo sus cargas, porque iban a expediciones de 10 o 20 hombres cargadores, ¿no? Y se asustaban cuando el tronco, que pensaba que era un tronco grande, de un metro de grosor o más, empezaba a moverse y avanzar llevando sus cargas que estaban encima. Y, claro, asustaba, agarraban sus cargas y estarían corriendo. O que hacían, o prendían su fogata para el campamento esa noche al lado de un tronco viejo, caído, pensando que era tronco. Claro. Pero cuando empezaba a quemar la fogata, el tronco empezó a temblar y moverse, y era vivo, pues, y era un tremendo serpiente de un metro más de grosor, cubierto de musgos, como si fuese un tronco viejo. Uh-huh. Pero hay otros que han visto de cerca, incluso lo han examinado a la cabeza, manteniendo una distancia prudente para que no les atrape. Y dicen que cuando un amigo de un pueblo de San Juan, por el río Cayali, que me acompañó a una expedición de investigación de aves, me contó su experiencia, que él con otro amigo iban a este lugar donde estaba el Sachamama, porque atraía a muchas las portugas, o motelos, que los llaman ahí en la selva. Los motelos se congregaban en la hojarasca alrededor de la cabeza, de alguna forma los atraía, y parece que los comía, como pastillas, ¿no?, tratando. Entonces, iban de su pueblito, internándose a la selva como un par de horas, ya habían hecho su trocha, iban cada mes, cada 15 días, a colectar tortugas, todo lo que podían recoger, motelos, lo que podían cargar y llevándola a vender. Y tres meses estaban en el mismo lugar. Y dicen que lo confirmó otro cazador de otra parte, por la cuenca del río Isqui, que también tengo reporte de cuatro lugares donde vive una de estas Sachamamas. Así que sería de una distribución, de una distribución más o menos amplia. Por ahí, que puede agarrar sin moverse mucho, siguen viviendo ahí porque su cuerpo debe pesar muchas toneladas. Por eso quizás es que no se le ha detectado, porque se confunde, se mimetiza muy bien con el ambiente que lo rodea y simplemente se dedica a cazar y seguir creciendo en el mismo lugar y moverse solamente cuando hay la necesidad de hacerlo, me imagino, por falta de comida. Me llama la atención lo que usted menciona, de que esta serpiente, al parecer, atraería a las tortugas hacia sí, ¿no? Quizás, me imagino, como otras especies animales, exudaría algún tipo de sustancia que atraería a las tortugas. Olor. Olor, alguna hormona, alguna, algo por ahí debe ser seguramente. Este es uno de los, digamos, de los críptidos más sorprendentes que habría en la Amazonía peruana, pero hay otros dos, entre todos los otros que usted principalmente ha descubierto aves, hay otros dos que a mí me resultan, me resultaron inquietantes cuando usted me los contó, me resultaron interesantes, más que inquietantes. Entonces, uno de ellos es un simio que caminaría erguido, o sea, no estamos hablando de un mono que bajó del árbol y pues camina como sabemos que caminan pues este tipo de primates. Y el otro es lo que aparentemente, en sus palabras usted me dijo, que sería un dinosaurio, un superviviente de la etapa secundaria, viviendo hasta ahora, ya habiendo evolucionado un poco más, más concretamente un saurópodo en las selvas amazónicas. Me gustaría que primero empiece por favor con el tema del dinosaurio y de ahí me cuente lo de este simio. Bueno, ha sido publicado y tengo el libro de una expedición que se ha hecho desde Norteamérica a la selva centro de África por el río Congo, buscando fotografiar por lo menos un dinosaurio acuático que hay muchos de los grupos nativos que viven en esta zona, lo ven de vez en cuando y lo llenamos clemente. Claro. Y justamente el señor Ricardo Greenwell, secretario de la Sociedad Internacional de Criptocryptozoología, fue en esta expedición, participó y como también el presidente, el doctor Macken. Y tengo el libro que escribió después con fotos y todo esto, y buscando pues más pruebas, ¿no?, de respaldar esos rumores y casi lograron ver el animal. Fotografiaron en el libro de las fotos de las huellas del animal de una pequeña laguna donde había estado por una semana comiendo las plantas acuáticas, es vegetariano. El herbívoro, el herbívoro, ese animal, que es casi tamaño de un mediano elefante, con cuatro patas, un cuello largo, una cola larga, exclusivamente vegetariano. Y los nativos de la Nietzsche, si ustedes hubieran venido más pronto, los hubieran llevado ahí donde estaba una semana ahí en esa pequeña cocha, comiendo las hierbas que hay por la orilla, pero ya se fue a otro fuerte y le llevaron y dieron el camino por donde había salido de esa cocha. Había salido otro cuerpo de agua. Y un día estaban yendo por el río, en una canoa grande, varios nativos remando esa canoa, y al voltear una curva del río, algo grande que había estado en las aguas de ribera del río, comiendo tal vez, se lanzó hacia la parte hondo del río, levantando las olas. Y todos los nativos gritaron, ¡Mokelemembe! ¡Mokelemembe! ¡Ese era el moquelemembe! No llegaron más que ver las olas que levantó el animal cuando se tiró agua en las ondas. Claro. Usted, en este caso, me está comentando sobre el moquelemembe de África, pero usted me había comentado también que aquí... El animal similar en el Perú, yo les, por casualidad, casi todos por casualidad llegué a saber, por tener amistad, mi trabajo principal es misionero evangélico, que trabajo con las comunidades nativas de la selva peruana, enseñándoles el camino de Dios, cómo conocer a Dios y agradar a Dios. Y entonces, en mi amistad con los diferentes nativos, a veces sentado alrededor de la fogata, conversando e intercambiando información de qué fauna conocen, qué fauna conozco yo, a ver si yo conozco todo lo que ellos conocen, me lo cuentan, tal animal, tal animal. Ahí descubro, pues, me cuentan de animales que yo no conozco. Y yo fui criado en la selva peruana, en la zona de Pucalpa, y en la Cine, Iquitos. Y fui criado en Pucalpa, y les enseñaré en la cocha, cerca de Pucalpa, y conozco la mayoría de los animales y aves reptiles de la selva peruana. Entonces, estuve en una de esas reuniones con varios nativos reunidos, después de enseñarles sobre Dios y la Biblia. Estamos intercambiando información sobre animales interesantes en la selva, y les conté desde el Moquelemén desde África. Entonces, uno de los del lugar, que estaba en la reunión, se animó a contarme su encuentro con el dinosaurio peruano. Y me dijo, yo tuve una experiencia que he quedado callado por varios años, porque tenía miedo, se rían de mí, se burlen de mí, pero eso es lo que me pasó y me contó que vivía... ¿En qué zona era esto específicamente? Vive al lado de una laguna en la región de Contamana, abajo de Pucalpa, río Cayale. Y dice, un día, él y su hijo joven, grande, estaban saliendo por la quebrada que conectaba, viajando por la quebrada, conecta la laguna con el río Cayale, y desemboca cerca, más poquito más arriba de Contamana. Desemboca. Y estaba yendo silenciosamente con su canoa, y al pasar por una curva del riachuelo, de repente vieron delante de ellos un inmenso cuello salido del agua, color gris, piel de reptil, escamoso, y estaban mirando en dirección opuesto, en la dirección en que ellos iban, y no les vio porque vinieron por su atrás. Entonces, detuvieron la canoa, y quedaron unos cinco minutos o más mirando. Y él me dijo, yo dije dentro de mi mente, ¿qué es eso? ¿No es una boa? ¿No es otra clase de serpiente? ¿Qué animal es eso? Nunca había visto como inmensas serpientes, el cuello salido del agua, unos tres metros, y tenía un grosor quizás de 30 o 40 centímetros, el cuello color gris, piel escamoso. Y entonces, después de estar todos quietos, ellos mirando, él y su hijo mirando a esta serpiente, parecía serpiente, el que me contó el papá, estaba delante, en la parte delante, el asiento delantero de la canoa de su hijo, estaba atrás guiando, el papá, su marido, él golpeó el borde, levemente el borde de la canoa con su remo, y con ese sonido, el animal se asustó y se lanzó al agua, basó, busando, y levantando tremenda ola, dando a entender que tenía un cuerpo bajo el agua, y no era una serpiente parada ahí, sino el cuello de un animal con cuerpo más voluminoso bajo el agua, y buscó, y levantó olas, y me contó Lidio que estaba mirando al animal, en dirección a una entrada, para un lugar pantanoso, que en la zona llaman Tahuampas, y nadie entra ahí porque hay mucho bobo, hay lagartos grandes, y posiblemente ahí vivía ese animal, pero nadie lo había visto antes, y había salido a la tierra por algo, para quizás para pasar de un lugar a pantano, porque ambos lados de la quebrada tenían pantanos, Tahuampas que llaman, y estaba por entrar ahí, y se asustó con el sonido que escuchó, y busó, y se metió, entonces él me dijo, y qué cosa he visto, y yo no sé, pero me parece que puede haber sido algo como parecido a Mochelen Mendes, que un cuello largo, es acuático, vegetariano, y que vive más parte del tiempo en el agua, y tiene sus patas con que camina en el fondo, y parece que puede ser eso, hazme un dibujo de lo que he visto, y me hice un dibujo en un papel que le di, lo tengo todavía, y voy a incluirlo en el libro que estoy preparando, también hice un dibujo en colores, soy dibujante, y voy a incluir eso en el libro, y era pues, parecido a Mochelen Mendes, puede decirlo así, o sea, era como un, lo que conocerían como un dinosaurio saurópodo, tenía una, una fila, o una hilera de escamas largas, por atrás de la cabeza, y por el cuello atrás, como tienen los, los iguanas. Ajá, o sea, sería, digamos, este, para que se hagan una idea, los que han visto, este, digamos, ilustraciones, etcétera, de los dinosaurios conocidos como saurópodos, o sea, estos grandes, no con patas que parecen de elefantes, cola larguísima, una pequeña cabeza, seguida de un cuello bastante largo, y herbívoros, este, bueno, la mayoría nos lo pintan así, pero la diferencia con este, es que como nos dice, aquí, este, señor Pedro Joaquín, además tendrían quizá como resultado de algún tipo de, de evolución, en fin, este, una especie de, de escamas similares a las de las iguanas actuales, ¿no? O quizá podría tratarse de... Una fila de escamas por, detrás del cuello. Detrás del cuello. Interesante. Y,